Desde la CNC TV Granma le proponemos esta serie de entrevistas tras la huella de los italianos en Cuba. La Calabria TV y la CNC TV Granma continuamos tras la huella italiana en Cuba. En la sociedad Dante Alighieri, con sede en La Habana, encontramos a Paolo Vicenzoni y a sus dibujos. Él nos ha comentado que radicarse en la ciudad le ha permitido realizar su sueño de volver a la pintura. Paolo, ¿cómo realizas ahora, radicado en La Habana, tu sueño de volver a ser pintor? Es una historia que nace mucho tiempo. Yo, vado a la terra del corazón, muy bien, no he tenido la oportunidad de venir aquí. Ahora que estoy aquí, con esta luz, con esta gente, porque son muy fantásticos. Tenen una risa, siete disponibles. ¿Cuántos años llevas radicando en La Habana? Diez años. Disculpen mi español. No se preocupe. Y la pintura, ¿qué tiempo llevas realizándola y exponiendo aquí en la sociedad Dante Alighieri? Entonces, por realizando la pintura pequeñamente, aquí es la primera vez que hago esta muestra. Esta muestra. Nada. Me gusta mucho. Soy contento. Y voy a decir muchas cosas que no puedo decir porque la sensibilidad de este posto es muy fuerte. Paolo, ¿qué motivos lo llevan a radicarse en La Habana? El motivo es que yo, de muchos años, tengo el deseo de venir a La Habana, también porque la suya cultura y sobre todo la suya revolución me ha fascinado. Yo tengo esta sensación todavía de algo de distinto. Y a Cuba he encontrado algo de distinto. Soy venido por conocer Cuba. Poi, aquí, he conocido la mi esposa, soy casado y estoy bien. Y cuando estoy en Italia, si me preguntan de Cuba, ¿cómo es Cuba? Yo digo, Cuba es una mujer como una mujer. O se ama o se odia. Yo la amo. Los titulos de la pintura se los pone en español. ¿Y esto es parte de ese intercambio cultural? Sí, sí. Yo quiero y espero de llegar a, no solo, a hablar español, pero siempre me enfocarme en la cultura de Cuba, no de España, porque tiene una cultura muy libre, con la suya santería, con todo lo que es un mundo distinto. De nosotros, de los que vienen europeos, yo soy cattolico, pero lo que aquí he encontrado no se encuentra en ninguna parte del mundo. Muchas gracias, Paolo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias.